¿Qué es el ordenamiento territorial del bosque nativo? Desde el conocimiento y desde la ciencia queremos hacer un aporte concreto justamente para tratar de sumar a esto del ordenamiento territorial del bosque nativo. Siendo conscientes y visualizando, incluso tratando de comunicar, y eso en lo personal a la comunidad, de las fallas y los vicios que se tuvo en su momento a la hora de generar la ley provincial de ordenamiento territorial que claramente debería ser avalada por un mapa de ordenamiento territorial de bosque nativo donde había que allanarse a criterios específicos determinados por COFEMA, Comisión Federal del Medio Ambiente, la que nos daba las pautas, daba las pautas a quienes tuvieron a cargo la confección de ese mapa en ese instante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a interaccionar, porque por ley también decía COFEMA que a los cinco años de transcurrido el primer ejercicio de esto había que reverse, desde, por ejemplo, los grupos que estábamos asesorando a la parte de producción, pedimos las ponderaciones, cuáles fueron los criterios para la confección de estos mapas y esto nunca apareció. De hecho, la provincia se va a tener que hacer cargo de estas cuestiones y en alguna medida pienso que, directo o indirectamente, lo están reviendo a la hora de ahora de empezar a hacer lo que se debió hacer en una primera instancia, que es actividades y talleres o actividades participativas donde interaccionen todos los que están involucrados en esta problemática ambiental, que cada día es más crítica y de frente a lo que va a pasar, cada vez se complica más. ¡Gracias!